bienvenido una semana más a nuestros tips semanales esta semana vamos a hablar de la marca personal cómo construir tu marca personal porque en estos momentos tener control de tu imagen digital es muy importante el tip de esta semana es construir tu story esa historia que conecta con la audiencia explica tu historia personal para poder conectar con tu audiencia tu story es es como esa mirada atrás en la que explicas de dónde vienes y cómo lograste estar donde estás hoy abre la puerta de la confianza comparte tu dolor tus victorias deja que la audiencia se identifique contigo ese es el verdadero poder de la historia cuando construyes tu marca personal online